Bueno amigos, vamos allá, parkourcito No sé si, es un parkour se supone con coches raros No sé yo hasta que punto se considera Que se considera coches raros a estas alturas de GTA cuando ya Literalmente sabemos hasta, no sé, hasta todos los tipos de piedra Que hay en el juego, o sea El creador de esta carrera se está rifando un guantazo en la boca, eh Yo lo digo así como detalle Vaya troleadita nos metió amigos, nada más empezar Bueno, son 59 puntos de control, eh Nos ha metido la troleada en la boca, o sea, pero literalmente Es que me la he comido, me la he comido completamente, tío Vale, hay que ganar esto también, eh Hay que ganar esta vaina Hermano, vale, bien jugado Frena, 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 vale Vamos, 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 a tope A tope de power, a tope de power Vamos a ganar, eh, vamos a ganar No pienso perder, no pienso perder O sea Bajo ningún concepto Vale Me he cagado a la hora de hacer el trape porque no sabía hasta qué punto me iba a saltar el punto o no, ¿sabes? Entonces me ha entrado un poquito de caca, la verdad Vale Tranquilos porque... Uy, mira que... Sorry, cosi, amigos, se me fue un poquillo el coche No sé hasta qué punto, eh... O sea, no sé hasta qué punto, estoy hablando de no sé hasta qué punto No sé ni lo que estoy diciendo Eh, que ahora mismo da igual que vayamos por detrás O sea, no os preocupéis, no os pongáis tenso Que ahora se viene el parkour Y ahí es cuando verdaderamente vamos a sacar nuestra calité Así que tranquilos Vale, se viene Venga, hasta luego No sé para qué me ponen un freno ahí cuando me mato igualmente O sea, no tiene mucho sentido Vale, se viene No sé yo que tiene este coche de raro, la verdad Pero bueno Vale, no, no, hay que... Hay que guardar, hay que guardar la distancia ¿Vale? Vamos a guardar la distancia Vamos a guardar la distancia Vamos a guardar la distancia, amigos Vamos a guardar la distancia Ahora Yo, yo, de verdad Lo que viene siendo el... De verdad, tío No, 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 no Voy a darle... No, es que hay un freno aquí, tío Vale, espérate, espérate, espérate Hay que darle ahora Ahora, hay que darle cuando eso está bajando No cuando ha bajado del todo Porque si no vuelvo a subir ¡Me cago en todo! Perdón, amigo Perdón por gritarle Parece que me has puesto un poco de los nervios Porque me lo iba a pasar ya Y te has puesto tú en medio Y me ha dado un reperú en el cuerpo Vale, espérate, espérate Ahora Dale, dale Por favor, por favor Que nadie haga nada, nada raro Vale ¡Vamos, hombre! Que no te mucho el día Uy, el suscriptor este No te veo, eh No te veo, eh, suscriptor Suscriptor, bro Me estás tocando los huevos, tío Dale ya, por Dios ¡Dio, qué le pasa, tío! ¡Vamos, hombre! ¡Que me ganas la carrera! No, ahora no me da tiempo a mí Ahora la he liado yo Por tanto hablar Tanto hablar Y al final Soy yo el desgraciado Vale Me la ha jugado un poco, eh Vale, voy primero, voy primero Ah, no, 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 no Dale, dale Sigue, sigue, sigue Vale, voy primero Sí, sí, sí Creo que voy primero, eh Creo que a nadie se le ha pasado esto No estoy seguro, eh Dale ya, dale ya, dale ya Dale ya Vale, vale, vale No se le ha pasado a nadie Voy primero Voy, ah, no Vale, sí, sí, voy primero Me pone que voy segundo Pero tranquilos que voy primero No, ahora no Espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que me dan Como que visualizo lo que va a pasar Y por eso hay veces que digo Le voy a dar Pero no, no, mejor no Le voy a dar No, no, mejor no, ¿sabes? Por eso me... No sé explicarlo Pero como que mido El espacio-tiempo, ¿sabes? Y sé cuando me va a dar la barrera Y cuando no Es una... Como un sistema operativo Que tengo instalado ya en mi cerebro De tanto jugar GTA, ¿vale? O sea, lo siento Soy un ser avanzado de este juego Y es lo único que puedo decir al respecto Realmente tengo un hardware Yo que sé Con seguridad de la NASA, ¿sabes? O sea, es un hardware De trabajo de 7 años en este juego Y soy capaz de calcular Todos los tipos de salto Y todos los tipos de cosas, ¿sabes? Vamos a tener que raptar Al hombre que ha creado esta carrera, chavales Vamos a tener que raptarlo Vamos a tener que raptarlo Vamos a tener que raptarlo Y amarrarlo a una silla Y explicarle el sentido de la vida, tío ¡Ahí está! Hombre, menos mal Vale, 32 puntos de 59 Dale, hombre, dale Tú sin miedo Vale, primera posición Hermano, no me digas que es troll No, esto es troll Además que está claro Cuál es el troll y cuándo Es que soy tonto, tío Vale, no sé si esto sube para arriba, ¿eh? Creo que va a subir para abajo Aunque suene retórico Sube para abajo Porque estoy subiendo, ¿sabes? Quiero subir Pero va para abajo, tío A ver Es por arriba del todo, creo De la mierda esa No estoy seguro al 100% Vale, buen salto, buen salto Eh... Sí, sí, es por arriba del todo Confirmado, confirmado Confirmado por Rockstar Game No, espérate Aquí tengo que frenar Aquí tengo que frenar Aquí tengo que frenar Ir lentito, ir lentito Cuidado que este coste en cualquier momento Si nos vamos para abajo Y le da igual lo que diguemos Y lo que pensemos Y lo que opinemos, ¿eh? O sea, cuidado Vale, este es por abajo, creo No, no es por abajo, bro No es por abajo, bro No es por abajo, bro Joder, la madre que te parió, primo Es en el chat Es por arriba, tío Es por arriba No, ya me adelantan Es que, tío Un parkour lo gano Ahora, si me metes En cosas aleatorias, tío Que... Donde entra en juego la suerte, hermano Aquí me voy a la mierda, tío Y yo, hermano ¿Por qué la vida Es así de asquerosa? Me pica el ojo Me pica el ojo muchísimo, tío ¿Por qué la vida? Ah, sí, tío En plan Vale, hay que aguantar Me acabo de dar cuenta Que para saltar fuerte Hay que aguantar la marcha, tío En plan, los coches en GTA Son automáticos Pero si aguantas la marcha potente Te lo pasas, tío En plan, es súper interesante, tío Vale, espérate porque Ah, no, no se la han pegado Hay un tío que ya se la ha pasado Es por arriba Es por arriba Es por arriba Y tengo que girar aquí No, vale, sí Se me escapa el primero, eh Va a haber que ponerse las pilas, chavales Si queremos remontar esta vaina, tío Vale, creo que el salto es bueno Ahí está, cuidado ¿Vale? ¿Quién es? Es el señor Cosi 32.50 Hay que pillarlo, eh Hay que pillarlo Vale, está aquí, está aquí, está aquí Lo tenemos aquí Pero igualmente hay que pillarlo Porque está Cuidado con esta vaina Que es súper estrechita Y te puedes matar Vale 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 No, te me mates Vale Vale, cuidado No nos podemos matar aquí, eh Que si no se nos escapa Bien Vale De típica el salto Estramboliquillos Os juro, tío Mira, yo de verdad Yo os lo prometo, eh Yo de verdad No, en serio Yo os lo prometo por el noob, tío Yo os prometo Que yo he visto Que era un salto En plan Pensaba que no había camino Creía que era un salto En plan Creía que había que llegar al tubo saltando En plan No había camino Os juro que no he visto el camino Os lo prometo por el noob, tío Estoy más ciego que una gacela, tío Estoy más ciego que un pavo real, tío Increíble, tío Increíble Ponte gafas, Dan, hijo Ponte gafitas, hijo De verdad Nada, chavala A meterle caña, tío A meterle caña Hay que remontar esto igualmente Y yo, es que no se ve desde aquí, tío Parece que hay que hacer un salto Y punto, tío Con mi padre 20 veces Bueno, segunda posición Hay que volver a pillar al señor Cosi ¿Esto qué? Vale Vale F en el chat, eh F en el chat Soy tal Soy tan tontísimo, tío Soy lo más tonto jamás visto En la historia, tío Vale Vale Vale, 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 vale Vale 34 puntos de 50 Queda todavía, en verdad, creo Esperemos, tío Esperemos que quede ¿Esto qué? Vale Eh, de verdad Que todo el parkour va a ser Con este coche de caquita, tío Vale Otra vez Me cago en la mierda Esto que mierda, eh Por Dios ¿Por qué creen que me pueden poner Esta mierdecilla, tío? Vale Y vale Métele, métele, métele Métele Vale, métele Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí el señor Cosi, eh Ostras Ostras Vale, vale, vale Hay que tener Hay que tener cuidado Con los saltos de este tanque, amigos Porque puede resultar un poco complicado Cosi se lo ha pasado, eh Quiero llorar Ya, tío De verdad Quiero llorar Qué mierda me tienen Es que, tío De verdad ¿Por qué me ponen esta mierda aquí? Por Dios Esto es un mojón Dime que llega Vale Es que vaya mojón, tío Hay que pillar carrerilla, eh Dale, hombre Ahí Vale Es que esto no jugo yo En esto en mi vida O sea No sé hasta qué punto Salta bien o mal, ¿sabes? Cuidado Uf Vaya trompo con el tanque Ni tanque, tío Es para allá, ¿verdad? Guay, casi me se me olvida saltar, eh Métele candelita Vale, vale, vale Vale Trompazo bueno ahí Métele candelita Vale, el último salto Lo tenemos, eh Vale, está aquí Cosi, está aquí Cosi Está aquí Cosi con la bici Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Se ha matado Vale, cuidado Vamos Vale Encima subo Vale, vale, genial, genial ¿Qué cojones es esto? Tengo miedo Tengo miedo, mamá 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 Dejad de verlo, tío Dejad de verlo, tío Porque os va a dar una embolia cerebral, tío Os va a dar una fucking embolia cerebral, tío Cojones Cojones esta vaina, tío Tío, hermano Perdón En plan, vamos a ver Vamos a ver Voy a darle muchísimo Muy rápido, muy rápido, muy rápido 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 Primera persona Cabeza de palmera ¿Qué dices, loco? ¿Primera persona? ¡Qué gracioso! ¿Y así no me caigo? ¡Oh! ¡Qué cojones! ¿Qué dices? ¿Y por qué? ¿Por toda cara, tú? Hermano, de verdad Estas cosas Sí No, en serio Estas cosas mías hacen que me explote la mente O sea, vamos a ver O sea, me paso algo Si voy en primera persona Porque el juego se buguea ¿No? En plan, el juego se buguea Y solamente te lo puedes pasar Porque el juego se buguea Y solamente en primera persona Hermano ¿Qué mierda es esta, tío? ¡Fa! Yo estoy flipando, tío Yo estoy flipando, de verdad, tío Yo flipo Yo hay veces que se me caen los huevos al suelo Bueno, 45.59 Obviamente no vamos a remontar esta vaina Porque Porque no Porque no Porque no sabíamos esa mierda, tío O sea Hermano, yo no tenía ni idea de eso, tío Qué mala suerte, hermano Ya está Se termina la carrera Qué asco, tío Bueno, se termina todavía no Pero creo que ya se va a terminar Con la avionetilla esta, ¿no? No sé Qué guapo Los parapentes hechos, ¿a que sí? Me daría una carrera con esto, tío O sea, me daría un parkour Con aviones Pero que no fuera volando Sino que fuera Por el suelo ¿Sabes? Sería interesante eso, en verdad ¿Sabes? Pero claro Tienes que poner la carrera De tal manera que no puedas Pillar los puntos volando No sé, tío La verdad es que lo que hago Es una locura y una tontería Así que no me echéis mucha cuenta Bueno Sí, creo que esto se termina ahí, eh Ya está Esto se termina volando Ya está ¿Qué mierda? Podríamos haber ganado Tío, íbamos muy bien, tío Íbamos muy, muy, muy bien, hermano ¡Eh! No vale, vale Hay un level asia en final Hay un level asia en final Y está pillado el primero Está pillado el primero, eh Creo Está pillado aquí Está pillado No, no se ha pillado Se lo acaba de pasar Justo cuando he llegado yo Bien, fantástico Nada, es en el chat, amigos Hay un level asia Pero es en el chat Se lo ha pasado ya el primero ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, verá tú! Nada, pero tiene pinta de ser fácil, ¿no? ¡Dale, dale! Pensaba que había otro giro Vale, está ahí la meta Pero el primero se ha pillado, eh El primero se ha pillado Espérate Vale, vale No, pero no se va a caer No se va a caer Ya me ha ganado Estoy delante el primero ¡Qué asco, tío! Es que me llego a pasar Me llego a saber La mierda de la bici Que yo creo que el primero lo sabía Que había que hacerlo En primera persona Porque se la ha pasado del tirón Llego a saberlo, tío Y esta carrera sería nuestra, tío ¡Qué asco, eh! Todo por un bug Del maldito GTA De todas maneras Me intento hacerlo Lo más rápido que pueda Me intento hacerlo Lo más rápido que pueda, tío Jugándomela incluso Nada ¡Primero, primero! ¡Primero! ¡Primero! El bueno que le ha pasado El primero Se ha matado Se ha matado Se ha matado Se ha matado Se mató Se mató, amigos Se mató Ahí está Primera posición Se mató Se mató Se mató Nadie sabe Yo no sé cómo se ha matado Pero bueno Hemos ganado Que es lo importante, amigos Pues ahí está la victorieta